Mira amigo, ahora vamos a trasladarnos hasta la Plaza de la Justicia en Barquisimeto y es que allí se realiza una sesión solemne en celebración de los 466 años de ese Estado. Sofía Villanueva, nos amplía. Bolivariano de Iribarren y demás ediles bolivarianos. Ciudadano diputado Giannis Agüero, presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara y demás miembros del Consejo Legislativo. Luis Jonás Reyes Flores, alcalde bolivariano, hermano, hijo de la vida, hijo de nuestro guía, de nuestro maestro Luis Reyes Reyes. Conocimos también a Luis Jonás Pequeñito, flaquito igualito. Y lo conocimos pequeñito allá en casa de mi comandante Reyes. Ciudadana licenciada Rosmari de Reyes, presidente de la Fundación del Niño Municipal. Ciudadano, coronel Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara. Corpolara, Luis Reyes, gobernador del Estado Lara. Pero siempre lo he dicho, comandante o el coronel... El coronel Luis Reyes. Coronel Luis Reyes es al comandante Chávez, lo que fue Rafael Urdaneta, al libertador Simón Bolívar. Leal entre los leales. El más leal al comandante Hugo Chávez, Luis Reyes Reyes. Sin ninguna duda. Y la profesora Milagro de Reyes, aquí presente. Ciudadanos constituyentes del Estado Lara, presentes en el día de hoy. Queridos excelentísimos embajadores y cuerpos consulares que hacen vida en el país. Y el Estado Lara, bienvenidos, bienvenidas. Ministro de Cultura, querido hermano Ernesto Villegas, presente. Cultura. Señora Tibisay León, viceministra de Agricultura. Ciudadanos Edilio López, cronista del municipio. La historia viva. Ciudadanos distinguidos, condecorados en esta sesión solemne. Ciudadanos doctora Delia González de Leal, juez rectora del Estado Lara. Ciudadanos doctor Reinaldo Rojas, presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Ciudadanos doctora Ana Luisa Gómez, fiscal superior del Estado Lara. Ciudadanos doctora Elba Iris Rodil, defensora del pueblo. Ciudadanos licenciados Loen Griniño, director regional del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos doctora Rúz de Céspedes, defensora pública del Estado. Ciudadanos doctora Carolina García, juez superior de la Corte de Apelaciones de la Violencia contra la Mujer. Ciudadanos licenciada Elsie Briceño, contralora del municipio de Iribarren. Cura mujeres, vale. Mujeres al poder, ¿verdad? Mujeres al poder. Licenciada Rosa Colmenares, contralora general del Estado Lara. Ciudadanos Nelson Torcá, procuradora general del Estado Lara. Querido camarada, hermano, general de división Jesús Rafael Salazar Velázquez, comandante de la zona operativa de defensa integral SODI. Hermanos de estas luchas de toda la vida. Ciudadanos miembros del Buró Político Estadal, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ciudadanos compañeros, miembros del Gran Polo Patriótico, partidos políticos, fuerzas aliadas, movimientos sociales, directores y presidentes del Tren Ejecutivo de la Alcaldía del municipio de Iribarren. Ciudadanos secretarios de la Gobernación del Estado Lara. Ciudadanos señorita Paula Marín, reina de las ferias de Barquisimeto 2018. Ciudadanos señorita Ámbar Alchaé, reina de turismo de las ferias de Barquisimeto 2018. Ciudadanos señorita Guanda Lastra, primera finalista de las ferias de Barquisimeto 2018. Compañeros, compañeras, todas y todos. Barquisimetanas, barquisimetanos, gracias por esta invitación del Consejo Municipal de la Cámara Municipal. Gracias por la invitación de Luis Jonás, que desde hace como dos años me dijo, tiene que ir para Barquisimeto. Y aquí estamos, gracias por la invitación de Carmen, nuestra gobernadora. Que nos invitaron pues para acá y sobre todo gracias al pueblo del Estado Lara que siempre nos recibe con tanto cariño, con tanto amor, tanto afecto. Desde aquí, desde mi corazón igual, nuestro cariño, nuestro afecto para el Estado Lara. Aquí estuvimos hace, Lara, no, Lara, Lara, Barquisimeto. Aquí estuvimos nosotros hace como dos años, sería para esta fecha, tres años ya, 2018. Estaba la oposición venezolana en pleno apogeo, en plena conspiración de lo que ellos llamaron la salida. Y fue aquí en el Estado Lara y fue Barquisimeto donde se iniciaron las grandes concentraciones del pueblo de Venezuela a la calle a defender la revolución bolivariana, a defender la patria. Recuerdo que hicimos una marcha hermosa, muy, una cantidad de gente impresionante. ¿Cómo se llama esa calle? Pasamos por aquí, ¿verdad? Claro, claro, pasamos por aquí. Por aquí pasamos, correcto, por esta misma calle. Aquí como que había unos escuálidos antes por aquí. Ajá, por aquí, por algún lugar. Ya no, ya no, pues. Y digo esto porque aquí están compañeros y compañeras del cuerpo diplomático del mundo. Embajador de El Salvador, está aquí presente. Cónsul de Cuba, está aquí presente. Está también una delegación de la embajada rusa. Que otro de Colombia también están presentes. Y decimos esto porque... Portugal, perdón, también están presentes. Bienvenido. Bienvenido. De España, también presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Decimos esto... Con el mejor de los ánimos, siempre, ¿no? Siempre con el mejor de los ánimos. Pero siempre preservando en esencia... El concepto fundamental de un pueblo libre, de un pueblo soberano, de un pueblo independiente... Que está trabajando para forjar su propio destino, el pueblo de Venezuela. Y no es una lucha nueva. Es una lucha histórica. Porque nosotros pudiéramos decir hoy que estamos celebrando 466 años, dicen algunos, que se está celebrando de la fundación de Barquisimeto. Es hasta injusto, ¿verdad? Porque aquí había hermanos indígenas hace mil años. Vivían aquí mil años atrás. Que poblaban todos estos valles. Y hacían vida desde aquí hasta Caracas. Es como el cuento del descubrimiento, ¿eh? El cuento del descubrimiento. No, nosotros estábamos aquí, no nos descubrieron. Nos encontraron y se salvaron por error. Pero nosotros estábamos aquí, nuestros pueblos originarios estaban aquí. Venezuela ya existía, América ya existía. Y uno tiene que entenderlo de esa manera. De esa manera. Porque si no, comienza a generar en nuestra mente una subcultura del colonialismo. Y sin querer queriendo, nosotros mismos somos subcoloniales. Y nos sentimos sub por debajo de. No, nosotros no nos sentimos por debajo de nadie. Nos sentimos iguales al mundo entero. Y respetamos a todos los pueblos del mundo con el cariño, con el aprecio, con el afecto, con el amor. Con el respeto necesario que debe haber entre los pueblos. Y ha sido una historia muy dura. Muy dura esa historia. Jacinto Lara. Jacinto Lara. De aquí, de Carora. De aquí, de Lara, pues. Jacinto Lara fue a combatir hasta Perú. Combatió en Colombia, en Perú. Por la libertad y por la independencia de esos pueblos. De aquí, del Estado Lara. Nunca salió a conquistar, no. Salió a luchar por la libertad. Como salió el ejército libertador de la mano del libertador Simón Bolívar. A liberar naciones, a liberar pueblos. Hoy la lucha sigue exactamente igual. Ahora tenemos guerras de cuarta generación, donde las verdades no son verdades, sino que se construyen. Se construyen versiones y las convierten en verdades. Sobre Venezuela, cuántas cosas terribles han dicho. Sobre Venezuela, cuántas cosas más que terribles, horribles se han dicho. Y se han dicho en función de qué. De respetar los pueblos. No. De imponer otros modelos. Aquí nosotros hemos levantado la voz desde... Quizás el comandante Chávez es un hito, pero nuestros indígenas levantaron la voz aquí. En toda Venezuela. Y fueron exterminados. Más de la mitad de la población indígena venezolana fue exterminada. Porque levantaron su voz. Este ha sido un pueblo... Toda su vida ha sido un pueblo rebelde. Ha sido un pueblo de luchas. Y hoy, la batalla que da nuestro presidente, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que hoy está en China, a quien enviamos un saludo desde acá por el éxito de esas reuniones que esté en este momento efectuando. Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Venezuela es un pueblo generoso. Venezuela es un pueblo de hermanos, de hermanas. Lo ha demostrado a lo largo de tantos años. Aquí vinieron en los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, una cantidad de hermanos que son parte de nuestras vidas, de Italia, de España, de Portugal, de Alemania. Venieron y de otros países, pero quizás esos fueron los grupos más numerosos y les abrimos nuestro corazón. Y aquí tienen hijos, nietos, tienen familiares. Están enraizados en nuestra patria. Luego, con los problemas que ha habido en otros países de América, nosotros hemos abierto los brazos y hemos recibido aquí compañeros que son de otros países y no discriminamos bajo ninguna figura. Al contrario, proclamamos la igualdad de los hermanos vengan de donde vengan, estén donde estén. Y digo esto en el contexto que estamos viviendo. Al pueblo venezolano se le ha atacado por todos lados. No es solo al presidente Nicolás Maduro. No es solo a la revolución bolivariana, es a nuestro pueblo. Lo han expuesto aquellos que iniciaron una gran campaña de desmoralización contra nuestro pueblo. Lo han expuesto en el mundo como flojos, como delincuentes, como plagas. Nos llegaron a llamar. Plagas, peste, nos han llamado. Nos han llamado. Y una gran campaña. Venezuela se va a hundir. Venezuela no se va a hundir, hermanos y hermanos. Venezuela va a florecer y se va a levantar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Una gran campaña. Pagada. Pagada por las fuerzas imperiales de Estados Unidos. Manejada. Manejada por el imperialismo norteamericano bien hecha. Una cosa tipo Hollywood. Tipo Hollywood. Nosotros lo denunciamos. Ya se acabaron los que caminaban. ¿Por qué? Porque eran shows que montaban, los bajaban de un autobús. Entonces, se van caminando de Venezuela a Perú. No es verdad. No es verdad. O se van caminando para Brasil. No es verdad. Eran las fotos que había que tomar para el mundo para decir que en Venezuela había un desastre humanitario que configure una situación que permita la invasión de Venezuela. Ahora, ¿qué hacemos los venezolanos? Y no hablo de los chavistas. Perdónenme. No hablo de los chavistas. Hablo de los venezolanos y las venezolanas. ¿Vamos a estar de acuerdo nosotros con una invasión? No. Nosotros vamos a abrir las puertas para que fuerzas internacionales vengan a hacer en Venezuela lo que han hecho en otros países. A asesinar a nuestros niños. A violar a las mujeres. A llevarse las riquezas de nuestro país como lo han hecho en otros países. A destruir nuestro país para después justificar la reconstrucción de Venezuela. Esto no es un problema de chavistas nada más. Es un problema de los venezolanos y de las venezolanas. Es más, es un problema del mundo. Si nosotros permitimos que eso ocurra en Venezuela, los que hoy aplauden eso contra Venezuela, mañana le estarán haciendo lo mismo a ellos. Y quizás peor. Y quizás peor. Nosotros hemos reclamado desde aquí, desde nuestro país, desde nuestro país, respeto. Hemos reclamado el derecho a la no injerencia de ningún país en los asuntos internos de Venezuela. Hemos reclamado ante el mundo que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos y las venezolanas. No lo resuelve nadie desde afuera. Ahora, Venezuela tiene una realidad política. Venezuela tiene una realidad política en la cual mucha es, pudiéramos decir, por causa nuestra, pero mucha es por culpa de la oposición venezolana. Nosotros con el comandante Chávez nos presentamos en el año 98 como una alternativa, como una alternativa electoral ante el desastre de la Cuarta República. Una alternativa. Se presentó el comandante Chávez, algunos lo apoyaron y otros no. Y llegó el comandante Chávez a gobernar a Venezuela con una propuesta muy clara. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué era la Asamblea Nacional Constituyente para muchos venezolanos en ese momento? Le digo esto a los jóvenes, pero también los digo a los que tenían en ese momento 15, 20 años. ¿Qué era una Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo de Venezuela no sabía lo que era una Asamblea Nacional Constituyente. Lo supo con Hugo Chávez. Porque aquí en Venezuela la Constitución del 61, Constitución del 61, un traje a la medida hecho por la Cuarta República y el pacto de punto fijo, ¿fue convocado al poder constituyente originario? No. Aquí había un presidente que ellos se empeñaron en llamar el padre de la democracia, que en nombre de la democracia se inició aquí en Venezuela en su gobierno más de 11 mil muertes de jóvenes, de estudiantes, de militares, de soldados, de curas, de trabajadores, de campesinos, 11 mil muchachos y muchachas fueron asesinados aquí en Venezuela por el padre de la democracia, lo inició él, Romulo Betancourt, ¿qué hizo Romulo Betancourt? Democráticamente agarró el Congreso que funcionaba en ese momento y de ser un Congreso electo con dos cámaras para legislar, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados que había antes, él lo convirtió de un plumazo en una cosa que se llamó Congreso Constituyente y les dio una tarea de hacer una constitución y una constitución a la medida de quienes gobernaban. Estaba prohibido, escúchenme esto, mejor dicho, podía suspenderse la libertad de pensamiento. ¡Qué aberración! ¡Qué aberración! ¡Qué aberración de los demócratas de la época! La libertad de pensamiento podía prohibirse. ¿Y qué dijeron los que gobernaron este país con esa constitución? Es más, les voy a decir, muchachos y muchachas y hermanos del cuerpo diplomático, la firmaron hoy y al día siguiente suspendieron las garantías. La suspendieron. Esa constitución. Y las garantías económicas estuvieron suspendidas por más de 30 años porque se les olvidó restituirlas. Y llegó Hugo Chávez y dijo, no, nosotros vamos a consultar al pueblo, a darle poder al pueblo para que sea el pueblo el que haga su constitución para que sea el pueblo el que haga y estructure un nuevo Estado para una nueva patria. Y de ahí que salió esta constitución del año 99, votada por los venezolanos y las venezolanas. Triste es los ataques a esta constitución. ¿De quiénes? De los de la Cuarta República. Miren, el día, uno cuenta esto, pero es parte de la historia de Venezuela. El día que esto se iba a votar en referéndum esta constitución fue un 15 de diciembre del año 99, ocurrió el desastre de Vargas. ocurrió el desastre de Vargas. ¿Qué dijo la jerarquía eclesiástica de Venezuela? Que era un castigo de Dios por esta constitución. Ah, aquí está, mira, Padre Freiten. Aquí está, ¿eh? Que esto era un castigo de Dios por la constituyente lo que había ocurrido. ¿Qué cosas tan locas? Dios está muy ocupado para hacer esas cosas malas. Y ellos le echaron la culpa a Dios, la jerarquía eclesiástica. Y ahí venimos nosotros, nosotros no venimos de luchas sencillas, nosotros no venimos de peleas de un día y de combates de un día, no, este pueblo está acostumbrado a luchar, la juventud de Venezuela está acostumbrada a luchar, a luchar, a perseverar, a perseverar y a vencer. Por eso no nos extraña por eso a nosotros no nos extraña lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela y hablaba yo de unas cosas por nuestra causa y otras por causa de la oposición. Nosotros nos hemos preocupado desde el comandante Chávez y con Nicolás Maduro de hacer un gobierno para el pueblo, de hacer un gobierno que consulte constantemente a los pueblos, al pueblo. Fue consultado en medio de unos ataques de la derecha el día 30 de julio. El compañero presidente Nicolás Maduro llamó de acuerdo al establecido en esta constitución que sí establece los mecanismos para llamar a una asamblea nacional constituyente no como la del 61 que no prevía ningún mecanismo para su modificación más allá de la reforma. Esta constitución lo prevé y lo deja muy claro. El presidente llamó 30 de julio y este pueblo salió a votar. Y salió a votar ¿por qué? Porque así este pueblo sea luchador, combativo, a este pueblo le gusta la paz, a este pueblo le gusta compartir como hermanos, a este pueblo es solidario, a este pueblo es feliz porque en Marquisimeto ahorita hay ferias o no es feliz este pueblo porque aquí hay ferias. ¿Qué espera la derecha? Que no se hagan las ferias, que todos estemos amargados, que todos estemos amargados y no nos veamos las caras, no, no, no hay feria porque estamos bravos. No, aquí sí va a haber feria, comenzó ayer, una feria muy hermosa para Marquisimeto, que viva Marquisimeto. Y preparan campañas para desmoralizar a nuestro pueblo y el mensaje es para los jóvenes. perdónenme los hermanos de otros países. Pero si en algún lugar del mundo pueden construirse los sueños y hacerse realidad es en Venezuela. Aquí la gente puede soñar y no solo puede soñar sino que puede concretar su sueño. ¿Acaso? Vuelvo, poquito más atrás. Chávez llegó aquí, el comandante, nuestro comandante Chávez, nuestro querido comandante Hugo Chávez y había más de dos millones de venezolanos y venezolanas que no sabían leer y escribir. Quizás para los jóvenes no tiene impacto, uy, es terrible el impacto, porque los jóvenes han aprendido a leer y a escribir muy rápido. Pero para un señor, una señora que no sabía ni siquiera poner su nombre y al no poner su nombre no tenía ningún derecho político. No tenía ningún derecho político, no votaba. Con el comandante Chávez cuando el comandante Chávez ganó en el año 98, esas cifras están allí, el 38% de los venezolanos que tenían edad de ir a votar no votaban porque no estaban inscritos en el registro electoral. entre otras razones porque no sabían leer y escribir. Es más, algunos ni siquiera tenían documento de identidad. Es una verdad. En las últimas elecciones que hubo ahora para el 20 de mayo, ¿saben cuánto fue el porcentaje de los venezolanos y las venezolanas en edad de ir a votar que no estaban inscritos? 3%. 3%. 3%. ¿Prendieron a leer y escribir? 2 millones, 2 millones de venezolanos, más de 2 millones. La Cuarta República, y se lo ilustró con números porque los números son lanzan, lanzan. La Cuarta República gobernó del 58 al 98. ¿Esos son cuántos años? 40. ¿Saben cuántos alfabetizaron ellos en 40 años? 30.000 alfabetizados en 40 años. Con un método que se llama, se llamaba ACUDE. gastaban más en propaganda de radio y televisión que en el método. ACUDE, te estamos esperando. ¿No dice así? Chávez no le dijo, te estamos esperando. ACUDE, Chávez le dijo, tú sí puedes, vamos, vamos, y se fue junto al pueblo. No le dijo, te estamos esperando, se fue junto al pueblo y alfabetizó a más de 2 millones de venezolanos. Mire, además, les voy a decir, eso era se me va a caer la cédula aquí. Pero eso era una cosa como un tocadisco, un picoy, iba a decir. Un tocadisco, un tocadisco y unos libros, hermanos y hermanas, eso no era gratis. El que quisiera aprender a leer y escribir tenía que pagarlo. Tenía que depositar en el banco para que le dieran su kick de ACUDE, te estamos esperando. Así era. ¿Qué diferencia? Y ahí nosotros tenemos que reconocer al profesor Aristóbulo Isturia y a ese lotaiza que se fueron por Venezuela entera con los hermanos cubanos. Una idea del comandante Fidel Castro y el método Yo si puedo. Se vinieron para acá los hermanos cubanos y se llevaron un televisor, plantas eléctricas para enseñar a la gente a leer y escribir y los venezolanos y las venezolanas aprendieron a leer y escribir con Hugo Chávez y la revolución bolivariana en un hermoso proceso de liberación espiritual y yo le repito a los muchachos y a las muchachas a lo mejor ustedes no conocieron a sus abuelos que no sabían leer y escribir pero nosotros si conocimos a los nuestros que no sabían leer y escribir que te decían hijo que dice aquí es más es más a veces preguntaban le mandaban alguna medicina algo y no sabían cuál debían tomarse porque no sabían leer y escribir pero Chávez no se quedó ahí y la revolución bolivariana no se quedó ahí después el comandante Chávez inventó Robinson II para sacar no solo terminar de leer y escribir sino que sacar a la primaria a la primaria y después se inventó la misión Riva ¿para qué? para que el que terminara primaria se hiciera bachiller y después ahora cumplió nueve años nueve años fue once años la misión Sucre recuerdo se hizo al censo y el primer fin de semana más de cuatrocientos mil venezolanas y venezolanas se fueron a censar a las plazas Bolívar porque no habían podido jamás y nunca tener acceso a una universidad se graduaron de bachilleres y no tenían acceso a la universidad no existía una cosa que llamaban comité de bachilleres sin cupo no asesinaron a una cantidad de jóvenes estudiantes solo porque reclamaban el cupo en las universidades esto no es mentira lo que estoy diciendo esto es una gran verdad los jóvenes la población flotante comité de bachilleres sin cupo había se declaraban en huelga de hambre llegaban la disis de la época y se llevaban presos a los muchachos los desaparecían los asesinaban y no aparecían más nunca porque cometían el grave delito de reclamar su derecho al estudio Hugo Chávez vale Hugo Chávez en revolución ah eso gracias 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 Gracias.